Creo que Manu, por ahí Manu te lo puede explicar O sea, él estudia radio ¿Sí, gato? No, sí, vamos Manuel ¿Qué es ahí que está ahí? Sí, está ahí ¿Dónde vas a ver? La mamá, te río Bien, bien, bien Bien, bien ¿Para qué, no? ¿Para qué, no? ¿Un programa? ¿Qué, un programa? Ah, para tres, sí Más linda que Jujuy Me parece que ya vas a tener una imagen mental para esta noche Me parece que vas a tener una imagen mental para esta noche ¿De qué? Vos sabés de lo que hablo Ah, qué chido Ahora voy a irme a la Leona No me digas, vos estás en la misma situación de Yona, ¿cierto? Equipo, tres cámaras, dos Che Ay, no me digas que vos estás en la misma situación de Yona ¿Cuál? Y lo miras a ver, amor Perfecto Perfecto Perfecto